No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestra. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este vuestro espacio con Juan Santana Yemayá aquí de los estudios de Canal 4TV de este bellísimo municipio de Telde. Decir te quiero parece que es súper fácil, parece que es algo que se dice con tanta asiduedad o con tanta frecuencia, quien sabe realmente lo que conlleva el decir te quiero, el decir te amo. Muchas personas a veces, inclusive dentro del campo del amor, dentro del campo de las relaciones, son poco expresivas, pero en este caso, a lo que voy en la última parte, es que no es realmente el que te dice siempre, desde por la mañana hasta por la noche, te quiere, sino que a su misma vez también te lo demuestra. Hablemos de forma genérica, del amor, inclusive ese amor universal, el amor hacia un padre, el amor hacia un hijo, el amor hacia un amigo. Lo importante no es estar fijo constantemente, a lo mejor teniendo que recordárselo, sino demostrar que realmente sí estás de verdad ahí y que de verdad realmente le amas y le quieres. Amigos, decirles que para llamar al directo, para hablar con Juan Santana a lo largo de la noche, de 11 a 12, de lunes a viernes, aquí en Canal 4TV, este es el número 928-682342. El 928-965-854 es para pedir cita con Juan Santana en persona, no en televisión, que es este que sale aquí abajo en la mancheta, ¿de acuerdo? El consultorio se encuentra en la calle Pi y Margar número 13, en la zona de Las Alcarabaneras, Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Si usted no se llega a ubicar, cuando usted llame para pedir cita, lo voy a hacer a lo largo, inclusive de las 24 horas del día, porque hay un contestador que de forma inmediata, desde que se abre Yemayá, por la mañana, se van cogiendo los mensajes y luego se van devolviendo las llamadas, ¿de acuerdo? Usted ahora mismo, si usted está interesado de pedir, o usted está interesado de pedir hora, pedir cita para entrevistarse conmigo en persona, usted coge, levanta el teléfono, marca 928-965-854, le va a hablar el contestador, hola, soy Juan Santana, usted dice su nombre y su número de teléfono para pedir cita, y de forma inmediata, bueno, inmediata no, pero quiero decir que ya a lo largo del día, mi compañero, mi hermano Marcos, será el que le devuelva la llamada para darles y colocarlos dentro de la agenda. Bueno, vamos a aprovechar la noche de hoy, estoy con un golpito de tos, voy a intentar en la mayor y en la posibilidad del estado en el que me encuentro, de garganta, estar aquí para responderles a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes, ¿de acuerdo? Siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo también hasta la saciedad, gracias, gracias, gracias a todas y cuantas aquellas personas confían en Yemayá, en Juan Santana, en Yemayá, quiero decir, en ese consultorio, esas personas que visitan Yemayá, y como no también las personas que sean seguidoras o sean personas que le tengan devoción o fe a Yemayá. Sobre todo por eso, por todas las experiencias que continuamente y a diario vamos viviendo conjuntamente y porque vuestra información también es lo que me hace llenarme de experiencia, de más sabiduría y de más entendimiento y, cómo no, de ocasionarme aún todavía más paciencia y templanza para poder entender y resolver. Buenas noches, redacción. Vamos a ver, porque tengo la tos esta súper extravagante. Sí, no estoy ni congestionado, no tengo fiebre, sino simplemente una tos de garganta que está claro de que esto es porque no me estoy echando un cigarrillo. Yo estoy seguro que si ahora estuviera fumando se me quitaba la tos. Sí, buena solución para el remedio. No, realmente creo que la tos sea eso, a consecuencia del tabaco. Pero bueno, ¿te parece si damos comienzo al programa? Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, fecha de nacimiento, por favor. El 5 del 7 de 78. 5 del 7 de 1978. 78 como 78 y eso es lo que he dicho 78 bien en qué podría ayudarte quería saber sobre la casa la pareja y los familiares vale quiere saber también por ejemplo alguna otra cosa más que alguna otra duda más que tengas porque como son pocas las preguntas que me ha hecho necesitas preguntar algo más pues elige una de las tres porque casi ni pregunta o sea yo pensaba que venía a sacar una lista y todo mira qué es lo que más ahora mismo te tiene a ti quizás bueno la pareja y la familia la pareja la pareja ¿por qué? porque lo noto así como muy alterado ¿tienes convivencia? ¿tienes convivencia con él? sí bien y le ves alterado sí y diferente como distante bueno puede ser que a lo mejor pueda estar pasando quizás a lo mejor un bache emocional o psíquico ¿no? pues no lo sé ¿con la familia tiene algo que ver inclusive el estado en el que él se encuentra? ¿o no? la familia es que se ha alejado de mí y tanto familia como amistades y no sé si es que el problema lo tengo yo o sea él es el que se aleja y tú es el que tiene el problema es que no sé vale o sea el raciocinio a ver él se aleja de mí sí y su familia y sus amistades están a mí también ah vale 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 lo que entiendo es que él se ha alejado y a la misma vez que él se ha alejado sí también se aleja la familia de él y sus amistades también sí de mí de ti o sea que no quiere nadie estar conmigo bien y aún así todos ustedes estáis conviviendo juntos dentro del mismo techo sí y él ahora dónde está sí porque a ver no es que él se aleje de mí porque él me diga que no me quiere sino por problemas de convivencia que nunca habíamos tenido hasta ahora vale y él ahora mismo que está trabajando no que está ahí en casa sí y está escuchando no ¿por qué? no porque no está no está está o no está no 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 ahora mismo en casa no está ah ok sí que sí que sí estaba no que está en casa me refiero a que vive en casa ah vale 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 mira izquierda aquí no te oigo muy bien vale no te preocupes pero yo te oigo perfectamente mira izquierda o derecha amor izquierda bien si lo que quisiéramos o lo que realmente te tiene a ti un poco en ascuas es que pudieras creer o pudieras pensar que pudiera estar sucediendo alguna energía extraña que pudiera estar ocasionando este desafío o esta forma descortés de dejar de haberte atendido o haberte aislado tanto él como él como él como él no porque lo de los amigos y lo de la familia sí que no lo entiendo ¿de acuerdo? sí porque realmente igual a lo mejor eso es lo que tú estás sintiendo no 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 se han alejado todos bueno pero si se han alejado todos y tú lo estás sintiendo así como que se han alejado todos y él sigue estando dentro de tu hogar algo debe estar sucediendo a tus espaldas sí creo que algo está y debe estar sucediendo a tus espaldas en lo cual yo creo que tarde o temprano te vas a terminar enterando o a reventar porque lo que no es normal es que estos cambios con esta brusquedad existente dentro de vuestra relación que ha sido una relación también que no ha sido de color de rosas donde ha habido mucha lucha para poder conseguir el carro donde habéis subido sobre todo por tu parte donde también es cierto que tampoco es que haya sido una persona que haya caído muy en gracia tampoco ni tan siquiera los amigos ni a la familia pero a pesar de todo eso siempre habían estado ¿no? sí y ahora de repente lo que sí digo o sea lo que sí está claro es que él él algo ha transportado al resto para que actúen de la forma que han actuado hacia ti o sea que si tuviésemos que señalar a alguien realmente o en un momento determinado de que fuera por así decirlo entre comillas culpable de lo que está sucediendo con el resto de las personas externas a su familiar y sus amigos debería de ser él algo ha tenido que dar alguna información ha tenido que decir como para que ellos lleguen a aislarte de esa forma ¿de acuerdo? ¿tú tienes sospechas de que hubiera una tercera persona? ¿que se estuviera presentando una tercera persona en vuestro camino? no vale no es que esa tercera persona siempre ha estado pero no queremos decir que esa tercera persona sea un amante o una novia o una persona que de acuerdo que él se esté o se haya enamorado o se haya relacionado sexualmente con ella si es cierto que hay una tercera persona que siempre ha influenciado de forma negativa ante vuestra relación pero con lo que se llama el machaque psicológico no con energías negativas ni nada por el estilo hay una falta de comunicación impresionante para ti esto ya te está resultando insostenible y creo que lo mejor que se puede hacer en un caso como este se cortó la llamada en un caso como este ¿cómo? perdona Kevin sí en un caso como este lo mejor que se puede hacer es delante de una buena taza de café o de un cola k cola k o cuando es igual ya lo dije eh sí porque el café no di yo la marca eh 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 charlar hablar y poner las cartas boca arriba y saber que es lo que realmente está sucediendo porque algo algo externo algo externo eh de vuestro algo externo del del interior de vuestro hogar ha traspasado las puertas de tu casa y quizás probablemente eh ese sea el aislamiento el el detonante del aislamiento que has presentido o estás sintiendo que te están haciendo ese vacío tanto familiares como amigos pues nada amiga decirte que eso hablar simplemente hablar y poner las cartas boca arriba si querés seguir estando juntos y si realmente seguís sintiendo el amor el uno por el otro te parece si pasamos a la siguiente llamada Kevin hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento el 8 del 7 del 59 8 del 7 del 1959 en que podría ayudarte pues mira estoy vendiendo una vivienda y quería saber si tengo suerte venderla este año o me lo va a costar un poquito vale piso si una casa una casa puede ser hasta una caseta de campaña no una casa terrera es una casa terrera mi amor si vale ok cuando uno dice casa está claro que tiene que ser un apartamento un piso o un chalecito un duplex o algo de eso o algo de eso ¿no? si bien es una casa terrera si bueno es terrera pero de tres plantas de acuerdo no es casi nada no pero no es muy grande si es verdad igual una casa de tres plantas son cuarenta metros cuadrados cada planta y está vendiéndola toda si si izquierda o derecha izquierda mira aquí realmente ¿cuánto tiempo hace que las tienes tú en venta? la tengo un tiempo la quité y ahora la he vuelto a poner yo lo que veo es que la casa debería haber estado allá inclusive vendida no la carta hay una carta aquí que por eso fue por lo que me quedo esperando un poco a reflexionar hay algo que realmente no quiere que realmente tu casa reciba visitas muchas no tienen una verdad entonces lo lo que no es normal es que una propiedad además donde la has puesto en un precio bastante accesible sí no hay alguien que haya estado realmente interesado ni tan siquiera en decir bueno vamos por lo menos a ver si nos aprueba una operación en el banco no las visitas se han reducido a verla y con la misma a lo mejor la gente inmobiliaria que hayas podido tener en algunas ocasiones para un poco mantenerte ahí y decir no si me dijeron que sí que deberían a mirar a ver si el banco tal pero es que eso no es cierto eso no es cierto si ha sido así de informada la casa no se ha movido ningún papel por ella no han habido personas que han venido a verla pero la carta de la rueda de la fortuna nos dice que algo sucede y que alguien le está interesado en que no te muevas de donde estás cuando está claro además que cuando has tomado la decisión de realizar la venta de este domicilio de este lugar donde tú has residido y sigues residiendo no es porque es por una necesidad por enfermedad bueno depende de porque me quiero ir a otro sitio a vivir sí y también por enfermedad quiero decir porque ya hay un cansancio donde dentro del mismo en el mismo edificio estamos hablando de que estamos hablando de tres plantas verdad y donde tienes repartidas alguna de las de lo que realmente suele estar a lo mejor concentrado en una misma planta está repartido a lo largo de dos al menos verdad y entonces eso también es por cuestión de enfermedad no pero por cuestión también sí de enfermedad sí o sea porque vamos a estar para arriba para abajo para arriba para abajo también los huesos al final se terminan reventando vale pues o sea que encima es casi como por una necesidad también el estar más cómoda en un sitio donde que esté todo junto yo me mandaría yo me mandaría yo me mandaría yo me mandaría a registrar y a ver que que persona esto no es por herencia no no bien que que personaje que personajillo porque es hombre el que salta las cartas no deja que tú puedas llegar a vender eso no te cuesta que las cartas me dicen que además debería haber estado ya está inclusive vendido de acuerdo pues no lo sé porque no conozco a nadie porque yo soy de otra isla y a pesar de sí pero eso no tiene nada que ver o sea eso no tiene absolutamente nada que ver hay algo hay algo extraño en la tirada de las cartas que me manifiesta que además tenía que haber estado vendida inclusive puede ser que hasta aquellos agentes digo quizás aquellos agentes inmobiliarios hayan sido personas que tampoco se hayan preocupado mucho en que eso realmente ya hubiese estado cerrado de acuerdo y vendido ya entonces yo me mandaría a registrar a mirarlo bien a ver qué es lo que puede suceder quién puede estar ocasionando ese corte y porque es que la cosa es que no puedo decirte si se va a vender o no se va a vender porque es que se ve ya como que debería haber estado vendida se estamos hablando del pretérito pasado cuando en el presente ese inmueble todavía no eh ha sido vendido ok ya 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 es que ahora mismo no lo tengo por ninguna agencia lo estoy vendiendo yo particularmente bueno pues vamos a ver si quizás a lo mejor ahora tengas un poquito más de suerte de acuerdo y quizás a lo mejor no tenerlo ya bueno lo que pasa es que claro que si esa persona está haciendo un seguimiento de ese inmueble está haciendo un seguimiento para cortarte en ese caso los caminos seguramente que si lo colocas en inclusive en una página en internet también no me extrañaría nada que rebuscara mira quédate con lo que te voy a con lo que te digo no puedo decirte se vende a lo largo de este año o no se vende a lo largo de este año porque a mí me sale inmueble como que tenía que estar ya vendido de acuerdo eso quiere decir que ha habido algo o alguien que se ha propuesto que realmente eso no sucediese de acuerdo así que si lo deseas yo siempre digo que si conocéis algún profesional acudáis que os mire bien a ver por qué y bueno si eres seguidora de mi programa y bueno y ahora que sí pues te acercas un día por ahí por Yemayá y miramos a ver qué carajo está pasando con esto ok bueno un besito muy fuerte y muchísimas gracias por entrar en el directo chau, hasta luego, buenas noches seguimos Kevin vale hola buenas noches buenas noches ¿qué tal estás? bien gracias buenas noches Juan buenas noches mire, era para que me mirara la fecha esta mía, el 15 si del 8 del 53 si era para mirar que tengo una entrevista de trabajo mañana mañana tiene una entrevista de trabajo sí, quería saber a ver cómo lo vio usted vale y si ve alguna cosa rara me lo dice sí, raras hay montones de cosas bueno, como el huevo cuando se parte ¿eh? cuando el huevo cuando se parte se ve la clara bien, vamos a ver, mañana tienes una entrevista de trabajo bueno, o sea, quiere decir que te han llamado sí, me llamaron a mediodía Juan y entonces quería, como ya ni me pongo la tele y me acuesto temprano sí y entonces me acordé de ti sí, y dijiste, bueno vamos a llamar a Juan a ver qué es lo que vas a hacer a ver si Juan es brujo o no sí, no, no lo soy ¿estás haciendo la oposición o no es un máster? no, ya yo... desde que empezó el modernismo y... ¿tú usan los máster ahora? sí, pero... no, los máster los van a empezar otra vez a hacer algunos por ahí sí, dos años por uno ¿eh? dos años por uno, dices sí, dos años por uno como cuando vas al supermercado que compras dos por uno dos por uno no, pero los máster parece ser que hay algunos que regresan que quieren volver otra vez a... sí sí estamos bien sí, mira... izquierda o derecha? ¿izquierda o derecha, Juan? digo, sí, ¿cuál deseas que sea? izquierda, Juan vale mira, yo no veo ningún impedimento por lo cual después de esa entrevista tú no tuvieses la opción a ocupar ese puesto de trabajo, ¿de acuerdo? no veo ese impedimento, ¿de acuerdo? en principio no lo entiendo, Juan vamos a ver, mañana vas a ir a una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? donde vuelvo a insistirte y a repetirte ¿qué? que lo que quiero decirte es que yo no veo impedimento de que tú ocuparas un puesto de trabajo, ¿de acuerdo? ¿que puedo obtenerlo o no? que puedes llegar a obtenerlo, sí, eso es lo que quiero decir ¿hay más gente? sí, hay muchísima más gente ¿y tú qué? la cosa es que aquí hay favoritismo ¿vale? sí, a pesar de que es una empresa donde se quiere tapar algunas cosas determinadas sí, hay una plaza y después hay más gente sí, creo que esa plaza, o sea, tú podrías, podrías acceder a ella tengo el perfil, por lo visto sí, podrías acceder a ella porque era para mayores de 56 sí, puedes acceder a ella, pero se ve que hay una persona que tiene cuatro patas que tiene cuatro patas sí, que está delante de nadie sí, que puede ser que ahí exista alguien inclusive dentro de la empresa que esté interesado que esa persona entre antes que nadie, ¿de acuerdo? sí, y a mí no me ve yo, es que vuelvo y te repito, veo que hay probabilidades y posibilidades, ¿de acuerdo? sí pero, la persona que se presenta en las cartas es como si fuera un conocido o un familiar, ¿de acuerdo? que quieren introducir dentro de la empresa bien, como esto es una cuestión de varias personas las que deciden quizá a lo mejor exista alguien que dé por alto esta persona que inclusive no llega a ocasionarle esa impresión dentro del perfil que han visto en ti y la descarten y puedan introducirte a ti a trabajar, ¿de acuerdo? ¿a mí cómo me ven? con los ojos contra Juan ¿qué quieres que te diga? ¿cómo te van a ver? pero, responsable a ti te tienen que ver como lo que ellos han visto dentro de tu perfil si no, no te hubiesen llamado sí, solamente me dijo la chica le llamamos porque tiene minusvalía y tiene 56 años y son el perfil que pedían claro, lo que pasa es que vuelvo y te repito que aquí el único inconveniente que yo haya es que el único tropezón que haya es que hay una persona que puede tener un vínculo familiar o amistoso, referente, ¿de acuerdo? ¿a esa persona? ¿a la empresa? a la empresa y que quizás lo quieran meter por la puerta pequeña ¿me entiendes? ¿y yo no tengo poderes? no es que no tengas poderes tienes todos los requisitos que quizás a lo mejor, como tú bien has dicho eran necesarios para poder acceder a esa plaza vuelvo y te repito puede existir una probabilidad en que cuando ellos lleven al comité de las personas que se presentan ¿sí? ¿de acuerdo? aquella persona que esté interesada en meter a su familiar sea descartada y entonces ahí es donde está la puerta abierta para que tú pudieras entrar porque el resto de las personas no se presentan por medio de las cartas o sea, el resto de las personas que se presentan para esa entrevista no se ven se ven nada más que una persona y yo y tú esa persona que es una persona que está alguien interesado en introducir dentro de la empresa y tú que no conoces absolutamente a nadie de la empresa pero que entras dentro de un perfil X determinado, llámese como se llame y en el que podrías tener todas las probabilidades y todas las posibilidades de ocupar la plaza esa de puesto de trabajo es que yo me van a mandar a la empresa porque es un centro que recoge gente con discapacidad y ellos, la empresa se los pide a ellos y entonces me dijo que fuera mañana para mandarle todo a la empresa si y tú con un ebé con muchas ganas, con mucha intención y necesidad supongo que sí, porque si no con la edad que tienes tú te quedarías en tu casa es que estoy en mi casa y estoy agobiada por eso te digo y ya lo que me falta son unos añitos para terminar de visitar la chica lo sabe y ellos me han ayudado otras veces vale, pues vamos a tener fe en que esta vez también sea así y que pienso en positivo si claro, por supuesto, es que pensar en negativo ni se te ocurra, si mi amor no, pone toda la voluntad del mundo toda la voluntad y depositar toda la positividad posible para que puedas volver otra vez a entrar nuevamente en esta empresa, de acuerdo bien, entonces tú tengo que, tengo el 50% yo inclusive me atrevería a decir que tienes el 65% o el 70% ah, entonces estoy dentro ya, por la sensación que me da si, pues vamos a quedarnos con esa sensación y ojalá que sea así porque es aquí cerca, aquí mismo de mi casa ok, pues ojalá que sea así y vamos a quedarnos con esa sensación y ese buen sabor de boca y lo demás como lo ves bien Juan lo que pasa es que si tienes que animarte un poquito más, de acuerdo eso es lo que me falta, levantarme el ánimo pero si lo tengo quien me lo baje tú no me entiendes, uno entra otro sale aquí en mi casa lo que pasa es que quien entre y te baje el ánimo lo que tienes que hacer no es dejarlo entrar nunca más si ah, pues voy a cambiar la cerradura deberías de cambiar la cerradura, pero empezando la tuya la cerradura tuya, de acuerdo de mi casa no, no, la tuya, la de tu interior, como ser humano para que no vuelvan otra vez a ocasionarte daño ni vuelvan a entrar ni a acampar dentro de tus sentimientos, dentro de tus pensamientos como te dan la gana te meten en las cosas bien, que son cosas distintas amiga, un beso muy fuerte y siempre hacia adelante, ok bien Juan, mira, reza por mi Juan no te quepa la menor duda bueno, gracias, ya te llamaré para ver si me sale bien ok, si, gracias ya, hasta la edad seguimos Kevin de que te estas riendo vale, no me sabes que te estas riendo de algo bien, hola, buenas noches buenas noches buenas noches fecha de nacimiento, por favor el 15 si de mayo de 1989 de 1900 89 89 en que podría ayudarte mira, yo soy la abuela de desde esta niña la abuela de de Yurima, de perdone, perdone de Nira Herrera Santana la abuela de quien que quiero que me mire a la a Nira Herrera Santana ajá en la fecha de nacimiento que yo le di ah, vale, si, pero no tenías que dar el nombre, si mi amor no era necesario, vale ah, vale, perdón si, no, no, tranquila mujer, faltaría más mira, eh, que sucede a esta niña esta niña que siempre dice que tiene enfermedades que dice que siempre tiene enfermedades si, ataques eléctricos, ella misma se se piensa las enfermedades que tiene y ya, y nos ha le han hecho el electro si 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 y dice que no le encuentran nada no le encuentran nada pero le dan ataques pero le dan ataques si o se lo inventa ella tú me quieres decir que ya ha pasado por un neurólogo etcétera, etcétera, le han hecho pruebas y demás y no tienen, ni tan siquiera todo, todo, todo ni tan siquiera, depresión ni tan siquiera epilepsia y así todo, le dan brotes le dan ataque bien es de hijo, es una hija de padres separados bueno, la madre, tú, soltera vale y reside contigo bueno, estuvo conmigo hace temen 27 meses hasta los 18 años. Se marchó con la madre. Sí. Y siguió con el abuelo y los tíos. Vale. Pero sin embargo, cuando vivía contigo, a esta señorita, estos ataques no le sucedían. No, cariño. Esos ataques son de los que después le vinieron los millones. ¿Cómo? Esos ataques le vinieron después de que se ganó los millones. ¿Que le ganó los millones? Sí, se ganó 400 millones en la primitiva. ¿400 millones en la primitiva? Sí. Y ahora le han venido todas esas cosas. ¿Después de que le vino ese dinero le han venido todos esos ataques? Sí, señor. Vale. Ella... Estamos... Ella tiene... ¿Esta chica tiene una finca? No. ¿Con vacas? Bueno, tenía, tenía, que cogió un... Estresó un dinero y se lo dejaron, le dejaron las vacas y todo eso a ella. Vale. Ella, esta señorita, tuvo una finca con animales, vacas y demás. ¿Esta chica tiene una finca? No. Y... Después de haberse ganado... Ella es madre soltera también. Sí, también. Tiene un niño de tres años. Mentira, de cuatro años. Ella sigue alrededor de esa finca. No. Esa finca que fue, donde estaban esos animales que podían haber vacas, perros, gallinas... Sí. ¿Gallo? Sí. ¿Y algún que otro pato? Algún cochino. ¿Habían cochinos también? Sí. ¿Y patos? Esa finca estaba... Pato no sé. Pero la finca estaba aquí en Igenio. Viendo como pahuatona. Vale. ¿Por la zona del Museo de Piedras? Exacto, por abajo. Me hago fútbol. ¿Tú estás sola? ¿Eh? ¿Tú estás sola? No, estoy con mi hija Juan, que le llamó anoche. ¿Y tu hija me llamó anoche? Y los dos niñitos. ¿Eh? ¿Tu hija fue la que me llamó anoche? Sí. ¿Tu hija me llamó anoche a este directo? Sí. Vale. A ver, por tú. No le quiso darle los masajes. Y esta noche me llamas tú. ¿Por qué te estás sonriendo realmente? Claro. ¿Por qué te estás sonriendo? ¿Te estás sorprendiendo? Porque nada más que por verle la cara... ¿Por verme la cara? Por verme la cara a usted de lo pensativo que está. ¿De lo pensativo que estoy? ¿Y no te sorprende toda la información que yo te estoy dando si no te conozco de nada? Hombre, por eso mismo le llamo como no me conoce. Sí. ¿No te sorprende que yo haya podido decirte que si esta niña es madre soltera, que si esta niña ha estado o ha tenido una finca con animales, donde han habido vacas, donde hay perros? Sí. Sí. Porque esa niña a lo mejor ha ido a donde estás tú. No. ¿No? Que yo sepa. Pero como a ella le gusta mucho ir a su sitio. No sé a qué le llamas sitio, pero sinceramente te puedo agradecer... Sí, mira, me refiero yo. Sí. Mira, perdona, me refiero a que van a... Dice que allí hay una buena, allí va ella, allí va a la derecha, en la casa, allí va a la derecha. O sea, que esta niña encima también... A ella le gusta mucho... El mundo esotérico, de visitar a los brujillos y a los santos. Exacto, sí, señor. Vale, ok, ok, ok. Bien, lo que tú quieres es saber realmente si a esta señorita, después de todo esto, le dan esos ataques y si esos ataques son normales. Exacto, no. ¿Eh? O lo que usted ve... Vale, izquierda o derecha. Si es verdad o es... ella finge o es que uno lo hace para... Vale. Para que uno se sienta... Culpable. Y mal. Sí, lo que pasa es que esa niña se ha... Se ha portado muy mal. Tanto conmigo como con mi hija Juani. Que si lo puede ver encerrado... ¿Tu hija Juani es la madre de ella? No, no. Es joven. La madre de ella es argentina. Vale. ¿Izquierda o derecha, amor? Pónme la derecha a la izquierda. Mire, yo debo decirte dos cosas. La primera. La primera. Hay un desequilibrio psíquico en esta señorita. ¿De acuerdo? No hay una estabilidad y un equilibrio psíquico. De la cual podríamos inclusive pensar que podría ser una persona que debería tener hasta a lo mejor un tratamiento. Podría ser quizás por temas de depresión. De depresión o de ansiedad. ¿De acuerdo? Bien. Aquí se presentan dos hombres en el camino. Que han controlado y están controlándola. Se presenta un hombre joven y un hombre mayor. El abuelo. El tío. Bien. Esas son las personas que están en su alrededor y en su entorno. Y son las personas que están controlando y un poco, se puede decir, administrando, ¿no? Esa fortuna que tú has acabado de decir. Que tuvo la gran suerte de ganarse. Y que creo que muy poco le va a ir empezando a quedar de toda esa fortuna, ¿eh? Por ese de cuenta que ha comprado 12 casas. Las tiene todas alquiladas, pero como... Ha tenido que invertir. Mira, también te voy a decir algo. ¿Vale? Tu nieta... Préstame atención y esto sí lo voy a decir con toda la responsabilidad de lo que conlleva lo que voy a decir de tu nieta. Aquí hay tres cartas muy, muy concretas que hablan de tu nieta, donde dice... Primero, ¿ha sido una niña utilizada? Sí. ¿Una niña que ha pasado por calvarios en un momento determinado? Sí. ¿Que no tenía que haber pasado? Personas que la han manipulado y le han ocasionado daño psíquico y físico. Y lo quinto, como escudo, ante todas esas cosas que le ha ido pasando a esta criatura, ha desarrollado algo que se llama mala idea y sinvergüencería. Eso sí. Sí, porque lo que ella ha hecho, lo que ella ha hecho, no se llama. Entonces, una persona, por lo que hubiera pasado, lo que hubiese hecho es haberse agarrado a las personas que en un momento determinado siempre estuvieron, cuando su madre inclusive la abandonó, fue abandonada, tu nieta, ¿verdad? Bueno, no, no abandonada porque yo la recogí a los hijos. ¿Por su madre? Sí. Por su madre. Por la madre. Vale. Estamos hablando de una niña que ha pasado completamente un calvario y a ver de haberse agarrado. Cuidado, se puede presentar el abuelo y un tío, pero hay una persona que es ajena. Hay otro individuo que se presenta aquí que es ajena, es una persona mayor también, ¿de acuerdo? Ajena. Pero es el que le lleva todos los papeles de ella. Pues podrá ser, podrá ser. ¿Esa ahí está chupando ahí? Aquí estará chupando de la teta todo el mundo, me imagino. Por eso menos. Menos ustedes que eran los que tenían que haber sido, al menos, un poco correspondidos. Exacto. Por todos los sacrificios que habéis hecho para poder sacar a esta niña hacia adelante, ¿de acuerdo? Sí, señor. ¿Los ataques son reales? Sí, son reales. No miente. Ajá. No está enferma, pero sí es cierto que ella misma es su propia enfermedad. Ella misma, ¿verdad? Sí. Por eso los médicos no dan con el problema, ¿de acuerdo? Ajá. Y si encima, ella tenía que tener un tratamiento psiquiátrico y no lo tiene y no se lo toma, si encima después es una niña que le gusta visitar a esos sitios, como tú dijiste, por ahí, donde a unos le dicen una cosa, a otros le dicen otra, etc, 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 ¿me entiendes? Lo que está claro, lo que está claro es que lo que hacen es trastocarla aún todavía más. Imagínate de por momento de que ella se presenta en la casa de cualquier individuo de estos, de estos sitios, como tú le llamas, que hay por ahí, que... sí, porque el mío no es, ¿eh? No tiene nada que ver. Hombre, espera, me he reído como... de la forma que usted dice, de estos sitios, como se llame, la matándola a más. Sí, sí, de estos sitios que hay por ahí, hay un montón. Yemayá, Yemayá no es este tipo de sitios, ¿te acuerdo? No, Yemayá no es. Yemayá no es este tipo de sitios. Entonces, tú imagínate la información que en un momento determinado la haya podido dar algún individuo, inclusive en contra tuya o en contra de tu otra hija, de Juan y la que se encuentra ahí, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Ella le ha hecho mucho daño a mí, a Juan. Lo que pasa es que ella me habla, ella me habla a mí y yo reconozco que le ha hecho daño. Pero está bien tarde. ¿Te acuerdas que yo anoche le dije a tu hija, Juani, que aquello que ella pensaba era verdad y que era cierto y que además me va a venir a visitar, tengo entendido, ¿no? Y tú también. Sí, él no me estoy. Y tú también. Pues por ahí y por esto que tú esta noche me estás, o sea, precisamente por esta joven por la que tú me estás preguntando, ¿de acuerdo? ¿Podría ser también algún camino? No sé si estás entendiendo lo que te quiero decir. Sí, eso es lo que yo quería saber si es ella la que está perjudicando a mí. Desafortunadamente podemos llegar a creer o a pensar que quizás sí se también parte. Pero dime la verdad, ¿eh? ¿Eh? Dime la verdad. Que en la verdad sí es ella la que está haciendo eso a Juani. Vamos a ver. ¿Nosotros nos vamos a ver el lunes? Sí. Vale. Sí. Pues en persona si quieres, ¿de acuerdo? En persona. Sí. Yo te digo eso y muchísimas cosas más que a ti se te están escondiendo y que yo las he visto con mucha claridad. Yo estoy escondiendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón, amor? Estoy escondiendo. Es una cosa que yo puedo decir por la tele. No se mueva porque está perdiendo cobertura. Repita otra vez todo lo que me ha dicho, por favor. Mira, que lo que... Yo te estoy escondiendo. Sí. Una cosa. Pero no te la voy a decir ahora en la antena. Sí. Que ya más o menos tú sabes ya más o menos. Te la digo el lunes en tu casa. Porque me da vergüenza decirlo por la tele. Referente a esta niña, ¿quieres decir tú? Referente a ella, sí, así, sí. Ah, creía que era a mí, que tenías algo que decirme tú a mí. No, 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 cariño. Referente a mi... De lo de mi nieta. Sí, sí. No, no. No, pero es que yo también te estoy diciendo que precisamente por respeto también a ti, ¿de acuerdo? Y como has dado nombre, ¿de acuerdo? Sí. Yo también por respeto a ti y respeto a tu hija, Juani, tampoco. Hay cosas que no te voy a decir en el directo si te lo diré también a tu cara. O sea, que frente a frente, no de cara. O sea, cuando estemos sentados frente a frente, ¿de acuerdo? Lo hay a los tres hablando. Sí. Porque lo que sí, insisto y digo, a pesar de todo ese ciclo por el que haya podido pasar esta niña, quédate con algo que te voy a decir y lo voy a decir por segunda vez. Es muy sinvergüenza. Sí, 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 que me he dado de cuenta que sinvergüenza. Es muy sinvergüenza. Amiga, nos vemos pronto, ¿sí? Un beso muy fuerte. Gracias, cariño. Un besito. Chao, gracias a ti también. Kevin. Trame agua, por favor. Parece que no me ha dado el ataque de tos. Mira, vale, ok, ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Sí, buenas noches. Baja un poquito el volumen de la tele de su casa, por favor, si está el amable. Un segundito, un segundito. Listo. Dime fecha, por favor. Te voy a decir dos fechas. Sí, dime. 3 del 9 del 71, que es la mía. 3 del 9 del 1971. Y 27 de mayo de 1964. Bien. ¿Qué deseas saber? De todo. Lo que me puedas decir. ¿Referente a esto? Sí, si tenemos posibilidad de ser pares alguna vez o... Gracias, Kevin. ¿Que si pueden llegar a ser pares alguna vez? Sí, sí. Porque es una chica. Sí, no. Pero quiero decir que... Pero bueno, ustedes ahora mismo... ¿Qué es lo que sucede? ¿Que sois simplemente amigos? ¿Conocéis o...? Eh... ¿Hay alguna explicación determinada por la que te dice que realmente no le gustaría a ella o que realmente hay algo que no le termina de llenar en ti como para tomar la decisión de que fuese su pareja? ¿Que si hay algo que le impide? A ella le impide. Que si ella te ha dicho que hay algo que le impida a ella. Sí, sí. Tienes que poner la tele en silencio, si no, no nos podemos entender bien. Tiene la tele muy alta. Tiene la tele muy alta. ¿Ahora? Ahora sí. Digo que si ella te ha dado alguna explicación, algo que pudiera ser coherente... ¿De acuerdo? Referente a... Eh... Sí, sí. Sí me lo he dado, sí. Y yo creo que es concluyente. Vale. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Hombre, lo que está claro también es que esta persona ha tenido pareja. Sí. Bien. Y tú has estado siempre en la retaguardia como esperando un poco a ver si pudiera suceder algo entre vosotros y esperanzado, porque además ha sido una persona que inclusive en algún momento te ha llegado a dar hasta inclusive ese atisbo de esperanza. ¿Creo que sí? Creo no, sí. O sea, ha jugado unas cartas muy extrañas. ¿De acuerdo esta señorita? ¿De acuerdo? Eh... Aquí no se ven cartas de amor, aquí no se ven cartas de unión, no se ven cartas de relación, no se ven cartas de fuerza, o sea, no se ven cartas ni tan siquiera de amistad transparente. ¿Somos amigos? ¿No se ven cartas de amistad si somos amigos? He dicho, no se ven cartas de amigos transparentes, o ustedes esta noche están sordos, o yo no me estoy explicando bien. Amistad transparente es a lo que me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? ¿Hay algo? ¿De acuerdo? Que, no sé, debería de, o sea, debería de ser, debería de ser más, más, debería haber una cercanía más real entre vosotros, ¿de acuerdo? Que ella, eh, aparte de darte, eh, las explicaciones que ya te ha dado, ¿sí? Eh, y que tú tendrías que haber asumido, me escucha, ¿verdad? Sí, 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 sí. A pesar de que hayas hecho con la tele lo que te ha dado la gana, porque la sigues teniendo alta. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando decimos que no hay una amistad transparente, no es por parte de ella, es por parte tuya. Porque tú realmente a ella, a pesar de que seáis amigos, le sigues insistiendo y la sigues viendo como mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se ha mantenido realmente esa amistad, ha sido porque ella, en cierta forma, te ha entendido esa forma en la que tú quieres o has querido pretenderla a ella. ¿De acuerdo? Entonces, eh, lo que está claro es que tú estás, eh, eh, te estás sintiendo mal y te estás parando y te estás centrando en alguien que no va a poder estar contigo, porque ya te ha dicho, tú no entras dentro del perfil como para ser mi pareja, te puedo querer enormemente como amigo, pero como pareja no me sirves, no me gusta, no me llenas, no me agradas, no me transportas química, no me siento enamorada, no siento sino simplemente el cariño de un hermano. ¿De acuerdo? Pero el que sí que no es tú, con una amistad transparente, eres tú, porque tú sí sigues estando ahí encima e insistiéndole, ¿de acuerdo? De una forma indirecta. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, yo lo que creo es que el que tiene que sentarse y pensar realmente, eres tú el que debería buscar otra opción y otro camino dentro del campo del amor. Amigo, muchísimas gracias por tu llamada y a ser muy feliz hacia adelante, ¿ok? No, pero mira, Juan, ella sí ha sido transparente conmigo también. ¿Eh? Ella ha sido transparente. No, 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 ella sí, es que no ha sido transparente eres tú, que son cosas distintas. Ella es muy buena niña también. Sí, es que te estoy diciendo que ella sí, tú no. Yo no he sido transparente. No, tú no has sido transparente. Tú has tenido un objetivo con esa persona. O sea, tú le has dicho tus sentimientos, pero tú sigues, ¿me entiendes? Insistiendo en ese sentido, ¿me entiendes? Es decir, tú no asumes realmente, no has llegado a asumir realmente ese no por respuesta. ¿Entiendes ahora lo que te quiero decir? Sí, sí, claro. No, sí, tienes toda la razón. ¿Me entiendes? Entonces, eres tú el que nos está siendo transparente hacia ella, ¿me entiendes? Porque tú sigues ofuscado con tenerla como mujer, no como amiga. Bueno, lo dicho, hacia adelante y a ser feliz, ¿de acuerdo? Que mujeres hay un montón también en el camino. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Ya, nada, gracias a ti. Hasta luego. Kevin, ¿estás conmigo? No me abandones en esos momentos, ¿sí? Por favor, necesito tu sonrisa, necesito tu, ¿vale? Tu carcajada, ¿ok? Venga, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Soy yo? ¿Eh? ¿Soy yo? No, soy yo. Quiero decir que... Esta noche, esto es... Esta noche es... Vamos. Este, que estoy intentando no reírme mucho, para que no me dé el ataque de risa. Perdona, es a mí, ¿no? Es a mí. No, 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 es a ti, es a ti. Ah, que no me entiendo. Ay, que no me entiendo. Perdona, mira. Yo he querido reírme mucho esta noche, porque me da el ataque de todo. Y esta noche es que el programa ha sido para risa. Mira. ¿Qué? Si eres tú, dime. ¿Qué? Y yo soy yo. ¿Qué? Mira, es que quiero... Yo quiero decirle que a ver cómo le va la jefa de mi hermana. Mi hermana está sin cobrar, sin cobrar tres meses y está amalgada y todo. A ver cómo le va a ella y a las trabajadoras de allí. Vale. Dime fecha de nacimiento de tu hermana. ¿De mi hermana o de la jefa? ¿De tu hermana? ¿Por qué? ¿Qué interés tienes tú con la jefa? Porque la jefa... Oh, para saber cómo va, le va. Mira, de la jefa primero, en un momento. Pero tú tienes un... Tú tienes... Pero vamos a ver. Tú tienes... ¿Tú conoces a esa señora? Sí, claro. ¿A la jefa? Sí, sí, claro. ¿De tu hermana? Sí. ¿Es amiga tuya? Sí, sí. Vale. Y qué es lo que quieres saber tú realmente, que si... A ver cómo le va, el bar, trabajo a ver qué... Claro, que le va más y... ¿Y tu hermana trabaja con ella? Sí, sí. ¿Y ese bar se encuentra en la ciudad de Las Palmas? Sí, sí. ¿Por la zona de Casablanca 3, por ahí más o menos? No, Casablanca 3 no. ¿Los amapolinarios? Por Cudepiedra. Por el polígono Cudepiedra. Por el polígono Cudepiedra, sí. ¿Es abajo en el polígono? Sí, sí. Vale, ok. Digo, a ver, que es mi hermano... Lo que tú quieras. Mira, el 30 del 11 del 55. ¿Y hay muchos empleados ahí dentro? No, las ex. No, dos. ¿Tu hermana y otra? Una y otra. Sí, y otra persona. Vale. ¿Y ellos llevan tres meses sin cobrar? Sí. ¿Tu hermana? A ver cómo le va, como no... No le va gente ni nada y no... ¿Tu hermana y otra persona que está ahí? Y el otro y la otra persona. Vale. Y lo que quisiera saber tú es que, o sea, de todas formas, confiáis enormemente en esta señora, ¿no? ¿Es que? Es que me... Que confiáis en la jefa de tu hermana. Ah, sí, sí, sí. Claro. Pero claro. Que está sucediendo algo extraño que ese negocio, que era un negocio fructífero, de repente, de hace como ocho o nueve meses, inclusive diez, ha empezado a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta el extremo, donde casi prácticamente ya entran justas personas dentro, ¿no? Ah. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vale. ¿A ese negocio ha acudido alguien en algún momento determinado a visitarlo o habéis acudido a alguna persona, algún profesional? No, 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 a mí que no. Vale. ¿Izquierda o derecha? A ver, derecha. Bien. Vale. Mira, debo de decirte, te preguntaba, te preguntaba, porque da la casualidad de que hay una impresión. La impresión es que hay alguien que está interesado por ese establecimiento, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, quizás puede ser... ¿Eres que hay que andar alto? No, eres... vamos. Sí. Eso es lo que quería decirte. O sea, hay alguien que está tan interesado que lo que está haciendo es intentar boicotear de alguna forma, con alguna energía, con alguna mancia, con algún tipo de esoterismo, que realmente le haya cortado esa productividad que ese negocio tuvo desde el principio, porque en este negocio se ha hecho mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, pero... Pero mucho dinero. No tiene un duro y no sé. Mucho dinero. Hay un objetivo. El objetivo es que cierre las puertas del negocio y seguro, y te puedo garantizar que si ustedes no ponen solución a este tema, ¿de acuerdo?, este negocio se termina cerrando y seguro que en menos de 20 días o un mes ya ese negocio vuelve a tener una reapertura. ¿Se ocupa vender o algo? ¿Se lo puede vender o no? No, no, no. Vuelven a cogerle otra persona distinta, que es la persona que está interesada de ese negocio. Ah, ¿la puede cogerle a la persona que está interesada? Ah, pero entonces que lleva mal, ¿no?, en el negocio y todo. Lo que pasa es que el negocio, lo que quieren es que los... vamos, lo que quieren es aburrirle para que tranque, para que tranque. Ah, ¿la puede cogerle a mi hermana para que...? Caminen, ¿vale? Si conocen a algún profesional ya saben lo que tienen que hacer y si no, y son seguidoras de mi programa, venís a mi consulta y lo hablamos con más claridad y más tranquilidad, ¿de acuerdo? Bueno, bueno. Ok, un beso muy fuerte. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Amigos, decirles que para pedir consulta previa con Juan Santana, 928-965-854, esta noche el programa ha sido también estupendo, se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ustedes porque sois todos iguales. A veces suele pasar eso. A veces como lo que yo siento, ¿de acuerdo? De que muchas personas están dentro de un simetrismo, ¿de acuerdo? Y de forma obtusa que no ven más allá de lo que se les pone delante. Amigos, indiscutiblemente decirles que mañana nuevamente aquí Juan Santana, a vuestro servicio en Canal 4TV, ya ha llegado el momento de decirles a descansar. ¡Gracias!